acá pescando los changos han pescado una una lampelagua o hermana o pariente mira cómo se traga tremendo mojarrón a ti te la vio y decidió llevarse la de mascota no no tienen veneno estos son como la voz deja la que te pique agarro el anzuelo no deja la mancha a ver si agarro el anzuelo aquí estamos para National Geographic con el experto en bueno no sabía que se iba a mandar el agua